Comunidad aledaña a la vía Yuma denuncia que se está volviendo frecuente la realización de piques ilegales en esta zona por parte de motociclistas. Aseguran que cierran la vía impidiendo que vehículos transiten por el lugar y que por la velocidad que manejan ponen en riesgo habitantes y menores de edad. Cerraron la vía, van al soco y es un peligro que se pueden llevar a un niño de los de acá de la vereda. Esta situación se registra en horas de la noche y se ha vuelto regular, por eso hacen el llamado a las autoridades para que realicen controles, verifiquen la situación y tomen los correctivos necesarios con el fin de que se evite una tragedia.